Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial, un nuevo enfrentamiento Bueno, les cuento que se está dando una situación en Youtube con algunos creadores de contenido que recomiendan que teléfonos comprar, recomiendan que teléfonos no comprar pero son creadores de contenido que ni siquiera se toman la molestia de tener el teléfono en las manos entonces, la verdad, no se como puede uno decirle a alguien, el Samsung Galaxy A14 es un mal teléfono por favor no lo vayas a comprar cuando ni siquiera lo han tenido así, para poderlo revisar entonces, en este canal tratamos de tener acceso a la mayoría de modelos de teléfonos por lo menos a los que llegan aquí a Colombia, hay modelos que definitivamente no llegan, no me van a llegar entonces, me queda imposible hacer un video y yo no voy a robar contenido de otro canal para subirlo al canal mío entonces, eso no va a pasar el día de hoy tengo Samsung Galaxy A14 este teléfonito muy bueno, la verdad y lo vamos a enfrentar en un video donde vamos a revisar solamente el rendimiento, la potencia lo vamos a enfrentar al Tecno POVA 5 Pro un super teléfono, ya lo estuvimos enfrentando a teléfonos de Motorola y de Xiaomi y hoy le toca el turno a Samsung con el, creo que lo dije mal es el Samsung Galaxy A54, perdón, no es el A14 A54 vamos a ver cuál de los dos es más potente, más fluido cuál de los dos nos ofrece mejor rendimiento entonces amigos, vean el video completo pero antes, vamos con la intro bueno, y vamos a empezar entonces con el encendido de los dispositivos recuerden, Samsung A54 a la izquierda Tecno POVA 5 Pro a la derecha vamos a ver entonces, cómo nos va en esta super batalla cómo nos va en este super enfrentamiento empezando por acá, vamos a ver cuál de los dos logra reiniciarse primero vamos a ver cuál de los dos es más fluido con las pruebas que ya vamos a ver a continuación primero, lo primero, vamos a ver acá cuál de estos dos enciende más rápido listo, ahí ya terminó el Samsung vamos a esperar un poquito por el Tecno que suele hacerlo bastante rápido también listo, ahí ya se está reiniciando vamos a ver acá, nuestro Samsung listo, ahí terminó también el POVA bueno, en este primer punto vamos a regalárselo vamos a regalárselo o no este primer puntico se lo ha ganado el Samsung Galaxy A54 este de acá bueno, y para que ustedes entiendan un poco mejor lo que vamos a tener acá el resultado que se va a dar primero tengo que decirles que por parte del Samsung tenemos una pantalla AMOLED Super AMOLED de 120Hz su tasa de refresco y por el lado del Tecno tenemos una pantalla IPS LCD igual 120Hz con tasa de refresco los procesadores que son muy importantes para estas pruebas obviamente Samsung tiene el Exynos 1380 de 5 nanómetros y lo vamos a enfrentar a este procesador este trae el Dimensity 6080 de 6 nanómetros así que de acuerdo a los procesadores vamos a entender un poco los resultados que se van a ver en estas pruebas empecemos con la primera prueba a ver, la tengo por acá con esta aplicación y vamos a hacer un test que se llama One Life que es bastante cortico para ver el tema de los gráficos lo voy a colocar acá de manera horizontal listo les voy a colocar algo de musiquita de fondo y ya regreso con ustedes vamos a un test vamos a universitario vamos a ver y y y ya Gracias por ver el video. Listo, acá está. La prueba como les dije es ultra rápida. Vamos a leer aquí los resultados de manera inmediata. Entonces tenemos el Samsung 2825 contra 1330 del Tecno y la temperatura de los dispositivos 28 grados para el Samsung, 32 para el Tecno. Entonces este primer puntazo se lo lleva el Samsung Galaxy A54. Segunda prueba. Vamos a hacer acá un test. Este de acá es un poquito más completo, más largo. Aquí vamos a ver gráficos, vamos a ver cómo es la fluidez, vamos a ver la resolución en pantalla, las sombras. Absolutamente todo lo que está relacionado con la potencia, con el rendimiento. Así que ya regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Listo, acá está el final de la prueba. Vamos a leer de una vez los resultados. Tenemos 5706 para el Galaxy A54, 3798 para el Tecno. En las pruebas de gráficos, atento, son dos pruebas. En el test número 1, 36.25 para el Tecno. En el test número 2, 23.61 para el Tecno. 12.82 para el Tecno. Y tenemos acá tres pruebas. La parte 1, 68.16 para el Tecno. 60.16 para el Tecno. La parte 2, 41.23 para el Tecno. 35.35 para el Tecno. Y la parte 3, 22.51 para el Samsung. 20.03 para el Tecno. La temperatura, 29 grados alcanzó el Samsung, 33 el Tecno. Y la CPU clock, 0.8 de 2.2 para el Samsung, 0.6 de 2.1 para el Tecno. Así que, amigos, acá está el resultado de esta prueba. Y el ganador es este de acá, Samsung Galaxy A54. Ya para finalizar este enfrentamiento, vamos a ejecutar una prueba con la CPU. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Esta prueba suele ser de varios minutos. Lo que voy a hacer es acelerarla, colocarles algo de música de fondo y al final, cuando terminemos esta prueba, vamos a elegir el ganador de esta super batalla. Ya regreso con ustedes. Bueno, listo, amigos. Acá está el final de la prueba. Vamos a mirar los resultados. Hace bastante ratico que terminó este de acá, el Samsung. Tenemos para la prueba de un núcleo, 1027 del Samsung contra 772 del Tecno. Y la prueba multinúcleo, 2899 para el Samsung, 2086 para el Tecno. Entonces, amigos, acá están estos dos muy buenos teléfonos, probados acá en físico, con la autoridad para poderles decir que mi recomendado en este video es este de acá, el Samsung Galaxy A54, muy superior en rendimiento al Tecno POVA 5 Pro, que también es muy buen teléfono. Esto no le quita lo bueno. Entonces, amigos, si el video les gusta, por favor, déjenme en su like, déjenme en su comentario. Y como siempre, saludos desde Colombia. Chao, chao. Chao. Chao.